La glándula tiroides La glándula tiroides es una glándula endocrina única ubicada en la región anterior del cuello, está adherida a la tráquea, por delante de la tráquea y en contacto íntimo ya con la piel y estructuras vecinas. La glándula tiroides es una glándula necesaria para el organismo que produce las hormonas tiroideas que se encargan de muchas funciones en nuestro organismo como el crecimiento, algunos procesos metabólicos, toda la parte cognitiva, incluso en la etapa fetal el crecimiento y desarrollo del cerebro y sus funciones. O sea, es una glándula esencial para el organismo sin la cual la persona no pudiera vivir. Por eso es que cuando la persona destirpa o no presenta o no tiene la glándula tiroidea o no le funciona adecuadamente, es necesario sustituir su función con algunos medicamentos para mantener estas funciones básicas e importantes del organismo. Esta glándula formada por dos lóbulos en forma de mariposa a ambos lados de la tráquea, regula el metabolismo del cuerpo humano, debe su nombre a su similitud también como un escudo, produce las proteínas y normaliza la sensibilidad del organismo a otras hormonas, de ahí su importancia para la calidad de vida del ser humano. El cáncer de tiroides es la neoplasia maligna más común del sistema endocrino. Su aparición se relaciona, entre otros factores, con antecedentes familiares, exposición frecuente a radiaciones ionizantes, así como a factores hormonales, farmacológicos y tóxicos, capaces de producir una prolongada estimulación de la hormona TSH. Se identifica mediante la aparición de un nódulo único o múltiple que evoluciona de forma asintomática. El nódulo o nódulo de tiroides es un aumento circunscrito de la glándula tiroidea que se puede presentar de varias formas. Se puede presentar como nódulo único de tiroides, que es una sola porción, una sola parte de la glándula, como bocio multinodular, es donde hay presencia de varios nódulos, más de un nódulo en la glándula tiroidea, o como bocio nodular, que es cuando hay un aumento circunscrito de la glándula con la presencia de uno o más nódulos. ¿Cuál es la diferencia entre el bocio multinodular y el bocio nodular? Bueno, el bocio multinodular es la presencia, puede ser la presencia de varios nódulos sin que la glándula esté aumentada de tamaño. Y ya como se habla de bocio nodular es cuando hay presencia de nódulos y el tamaño de la glándula se encuentra aumentada. El nódulo de tiroides es una de las enfermedades tiroideas más frecuentes. Todos los días en nuestras consultas se ve la patología más atendida por nosotros, los pacientes que acuden con nódulos de tiroides. En los últimos años esto ha aumentado mucho y se piensa que está relacionado no con un aumento quizás tanto de la enfermedad propiamente dicha, sino porque hay un mayor, hay aumento, más disponibilidad de medios diagnósticos para esta enfermedad y entonces se diagnostican nódulos incluso más pequeños, nódulos pequeños que al examen físico no se identifican y cuando usted hace un estudio más genológico con alta sensibilidad se encuentran nódulos pequeños y ha aumentado. Esto ha hecho que aumente la incidencia e incluso la prevalencia de la enfermedad. A veces las personas acuden por síntomas no relacionados con la glándula tiroidea, con enfermedades propias de la glándula tiroidea y se les realiza un estudio de ultrasonido de cuello y ahí se hace el diagnóstico del nódulo de tiroides, lo que nosotros llamamos muchas veces incidentaloma tiroideo, que es cuando usted incidentalmente hace el diagnóstico de un nódulo tiroideo sin que la persona lo haya notado o haya acudido al médico por presentar síntomas relacionados con esta enfermedad. Esto ha hecho que aumente, bueno, como decía, la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. Los nódulos de tiroides tienen una mayor frecuencia, se ven más en mujeres en el sexo femenino que en el sexo masculino. Pueden padecerlo mal a las mujeres. La edad donde más se ve es entre los 30 y los 50 años de edad. ¿Por qué es mujer? Bueno, muchos autores lo relacionan con todos los cambios hormonales que hay durante toda la vida de la mujer y puede influir sobre la aparición de nódulos tiroideos. El hombre también la padece, no es que no la padezca, lo que con menos frecuencia que la mujer. Se ve mucho en zonas que, actualmente en Cuba, como las áreas yodadas, no se evidencia tanto, pero sí en zonas, en otros países y en otras latitudes, en zonas con déficit de yodo. Aquí, como las áreas yodadas explicaban, se ve con mucho menos frecuencia. En estas zonas hay un aumento de los bocios del tamaño de la tiroides y pueden concomitarle la aparición de nódulos tiroideos. Con respecto a la malignidad o al cáncer de tiroides, se puede decir que el cáncer de tiroides representa el 1% de todos los tipos de cáncer que existen. Es el 1%, o sea que es muy baja su frecuencia, no es una enfermedad que sea muy común, pero dentro de la mujer, específicamente en la mujer. Hay algunos autores en la actualidad que lo ubican dentro de la octava, novena o décima causa de cáncer en la mujer, el cáncer de tiroides. Como decíamos anteriormente, los nódulos se presentan con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. La sobrevida de un paciente que haya presentado cáncer de tiroides, un nódulo maligno de tiroides, a los 5 años es el 98%, o sea, no es una enfermedad, no es un tipo de cáncer, a no ser alguna forma específica del cáncer de tiroides, en lo que los pacientes fallezcan con mucha facilidad. Generalmente, si se hace el diagnóstico certero y prematuro de la enfermedad, el paciente con un tratamiento adecuado, la sobrevida es muy alta. Los pacientes a los 5 años tienen un 98% de posibilidades de una buena evolución de la enfermedad. Cuando estamos en presencia de un paciente que viene quejando un nódulo de tiroides, nosotros tenemos que tener en cuenta varios aspectos clínicos a la hora de evaluar el nódulo. Lo primero que tenemos que precisar es, bueno, ¿se trata de un nódulo maligno o se trata de un nódulo maligno? Eso es importante y es lo que nos va a definir la conducta futura de este paciente. Hay muchos elementos clínicos que nosotros tenemos en cuenta, en el interrogatorio, en el examen físico del paciente. Y, por ejemplo, en el interrogatorio siempre es bueno precisar, bueno, la edad del paciente. Decía, es más frecuente entre 30 y 50 años, pero la posibilidad de malignidad, no quiero decir que necesariamente tenga que ser maligno, pero la posibilidad de malignidad es mayor en pacientes menores de 20 años y en pacientes mayores de 50 y 60 años. Eso hay que tenerlo en cuenta y nosotros como un médico a la hora del interrogatorio lo tenemos en cuenta. Otro de los aspectos clínicos es antecedentes familiares de pacientes que hayan padecido de cáncer de tiroides. Si usted tiene un paciente con nódulos de tiroides y tiene antecedentes familiares de haber padecido de cáncer de tiroides, usted tiene que encaminar su estudio a descartar la posibilidad, por las altas probabilidades de que este paciente pueda presentar también un cáncer de tiroides. Otro de los aspectos a tener en cuenta clínicos es si el paciente tiene antecedentes de haber recibido radiaciones en el cuello, lo que puede predisponer a la aparición de nódulos malignos en la tiroides. Otras enfermedades genéticas también, síndromes genéticos que pueden asociarse a nódulos malignos de tiroides y lo otro a evaluar dentro del interrogatorio del paciente. Bueno, ya son las apariciones de este nódulo, si fue súbito, si es un nódulo que fue creciendo muy rápido, si es un nódulo que ha sido más lento, más insidioso, que la familia lo venía notando, aquellos nódulos con un crecimiento rápido, tiene más probabilidad de que pueda ser un nódulo más lindo que los nódulos que se ha venido notando y que tiene un crecimiento más lento o no crecen. No necesariamente, para no crear falsa información, no necesariamente un nódulo que crezca rápido siempre tiene que ser un nódulo maligno. Hay nódulos que por su característica, su conformación, su consistencia, pueden ser nódulos que sean sólidos, sangren dentro del nódulo en algún momento determinado y eso hace que el nódulo crezca rápido y pueda dar hasta dolor. Y no es porque sea maligno, simplemente es porque un sangramiento, una necrosis intratumoral dentro del nódulo y hay un crecimiento acelerado. Pero generalmente aquellos nódulos que usted diagnostica y ve que su tendencia es a crecer de una forma acelerada es otro elemento a tener en cuenta clínico. Los nódulos generalmente no duelen, son doloros, no hay presencia de dolor. En algunas situaciones específicas el nódulo puede doler, cuando sangra, como decía, es un quiste que crece y se llena muy rápido de contenido líquido. En el curso de algunas enfermedades inflamatorias de la glándula tiroidea, como la estereotitis subaguda, la estereotitis aguda, donde hay un dolor de la glándula que puede irradiarse el oído y puede el paciente presentar un nódulo y bueno, estar acompañado de dolor sin que necesariamente sea un signo de malignidad ni nada por el estilo. Otro aspecto a tener en cuenta es si es un nódulo único o son múltiples nódulos. Generalmente tiene mucha importancia en cuanto a la probabilidad de malignidad de un nódulo que sea un nódulo único. Que aquellos pacientes que presentan múltiples nódulos, que generalmente los múltiples nódulos forman parte de un proceso inflamatorio de la glándula tiroidea. Pero sin embargo nosotros no podemos descartar la posibilidad de que un paciente que tenga un bucio multinodular, o sea que presenten varios nódulos en la glándula, también hay que descartar la posibilidad de una enfermedad maligna. El nódulo decía que era asintomático, generalmente su diagnóstico es cuando el paciente se nota en el espejo un bulto, un aumento de volumen de la región anterior del cuello o algún familiar se lo hace ver. Le dice tienes un crecimiento y te noto una pelotica, te noto una bolita delante del cuello. Pero de no ser así muchas veces pasa inadvertido y no se diagnostica, se se diagnostica cuando el nódulo es más grande o cuando se hace un examen de este tipo, porque generalmente son asintomáticos. El nódulo puede estar relacionado con una disfunción de la glándula tiroidea y entonces los síntomas que van a aparecer no son propios del nódulo, son propios de la disfunción de la glándula tiroidea. Cuando me refiero a disfunción es que la glándula está funcionando o se están produciendo hormonas ya sea por exceso o por defecto, hay pocas hormonas en el sistema o se están produciendo muchas hormonas o es un nódulo que está de forma autónoma produciendo grandes cantidades de hormonas tiroideas y da síntomas y manifestaciones de hipertiroidismo en el caso de que se producen muchas hormonas tiroideas o da manifestaciones de hipotiroidismo en el caso de que la producción de las hormonas tiroideas se vea afectada y no sea la cantidad suficiente.